Nochecita Nochecita que de ensueños fue mi vida cuando su amor y su cariño me olvidó con el alma en mil pedazos yo te digo lo que he sufrido al sentir tu decepción aunque sabes que el amarte es mi delirio tú te burlas y no tienes compasión yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuches en las noches mi canción yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuches en las noches mi canción yo te quiero y en silencio yo te quiero y en silencio he de adorarte